Lo que pasó aquí fue que aquí aparecieron un agente supuestamente de la Total Excelium que vinieron sin notificaciones, sin actos de venta, sin fiscal legalizado, sin copia de títulos y adebarataron todo esto aquí. Aquí yo tengo más de 20 años que tengo más de 30 testigos. Es más, todo el mundo sabe que yo tengo más de 30 años aquí. No se sabe cuántos años. Bregando en estos montes, haciendo carboncitos. Yo era seguridad del tanque hace mucho tiempo y desde ahí para acá he atado aquí bregando con él. La empresa dice que se llama Total Excelium, que ellos le compraron a la Shell, que esto era de la Shell. Que ellos venían. Pero ahora estos desastres, ¿quién los paga? La Shell, por lo menos, que supuestamente fue ellos que mandó a esta gente, el coronel y su gente a hacer este desastre. Aquí hay gente que no se supo dónde vivieron, donde amanecieron a la noche. Dime. Que hay niños, niños enfermos y todas esas cosas. No quería salir y darle un tiempo, sino que vino la policía con unos delincuentes y derrumbaron esto. Y atrincheraron este lugar diciendo que tienen, qué sé yo cuántas, 83 mil tareas, pero no saben dónde están. Y nosotros les pedimos a las autoridades de este sector, les pedimos a las autoridades que vengan aquí con nosotros a darnos una respuesta. Y que vengan con los títulos de propiedad y con los planos, porque vinieron fraudulentamente y derribaron aquí más de 60 casas con familia. Y estamos esperando, y si no nos dan la respuesta, vamos a armar el barrio de nuevo. Y van a tener que pagarle al barrio su pérdida. Aquí nosotros. Y tienen que venir, ellos tienen que venir a dar la cara. Y lo amenazan con la policía, que vienen con un trastor ahorita. Y estamos aquí, en representación, y lo vamos a esperar. Y ellos decían a la policía, el que no se quita, lo tumbamos con todo el trastor. Aquí hay una señora que le llaman Juana allá, que le tumbaron la casa hasta con motor y adentro. Amenazándola. Es una amenaza, es una violencia. Una violencia física contra el ser humano. Vino a cometer esta arbitrariedad el señor José Mateo Calderón. Supuestamente enviado por una empresa, Total Excelium. Donde no trajo ningún documento legal que diga que la Total Excelium. Miren la placa. La placa es L381772. Una Chevrolet colorado, blanca. Ese señor no trajo ningún documento legal de que la Total Excelium compró este terreno. Ellos ni saben qué terreno que están buscando. Ya a nivel de piso, a más le faltaban el piso, la ventana y la puerta de adelante y la de atrás. La derribaron ayer ellos. Sin orden de alejamiento vinieron, la más y derribaron. Sin un título, sin un papel, nada. Supuestamente que le pertenece a la Chevrolet. Solamente eso es lo que yo dice. La casa, mire a esa muchacha con esa niña, mire que eso da pena. Mire a esta otra embarazada, le tumbaron su casa. Aprovecharon que nosotros estábamos en el trabajo y vinieron a las 7 de la mañana. Esperaron que no hubiera nadie para ellos hacerle ese desastre. Ellos tenían que traernos a nosotros una notificación. Ellos no nos la trajeron. Yo misma hablé con uno de ellos y ellos nos dijeron a nosotros que ellos no tenían que traer ninguna notificación. Ellos tenían que traerla. Yo misma trabajando, echando días en la zona franca, que ustedes saben cómo se trabaja en la zona franca. Tenía casi 200 y pico que estaba en mi casita, mire. No nos mostraron ningún tipo de papeles. Nada más vinieron y tumbaron. Ese es un dinero invertido. No son dos pesos. Uno cogiendo cuarto en prestado. Yo estoy aquí acostado con una niña. Y la tuve que agarrar y desgaritar a mi ime. Porque cuando ellos llegaron, el único que se le enfrentó a la policía dispuesto a morirme con la niña cargada. Fui yo. No son dos pesos que yo tengo aquí gastados. Y me dijeron hoy, sin título, me dijeron que si no la desbarataba, iba a venir un trator a desbaratar todo. Porque yo me lo enfrenté a ellos y es por eso que la mía está así. Fue la única que se quedó. Allí tienen que decir que no tienen casa, que estamos viendo en la calle. Y enfócame así abajo, que mire cómo está todo el miedo. Es un abuso. Dejárenme en la calle. Dejárenme en la calle. Y mirá lo que estamos haciendo. Que no tenemos miedo. No pones en la prensa, eso lo tiene que ver. Todo el mundo tiene derecho a hablar. Mira la sal. Mira la ropa, te quiero descubrir. Toda la ropa. Toda la ropa. Toda la ropa. Toda la ropa. Toda la ropa.